Por segundo año consecutivo, la División Andina de Codelco, Chile, conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, en memoria de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio de 1994, cuya proclamación fue realizada un año más tarde por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la actividad realizada en el Fundo La Leona, en la comuna de Tiltil, se anunció el compromiso de Andina con el proyecto de deforestación de cerca de mil hectáreas con algarrobos, una iniciativa que fue valorada por las diferentes autoridades que participaron del encuentro, entre ellas el Ministro de Agricultura, Luis Mayor. Este proyecto es de mil hectáreas, dos o tres años, de plantar algarrobos en una zona donde históricamente existieron los algarrobos. La sobreexplotación humana a finales del siglo XIX, principios del XX, terminó con estos verdaderos bosques que habían de algarrobos acá, dejando desértica y desierta esta zona. Eso queremos recuperarlo, vamos a recuperar la acumulación de agua, la vegetación, la capa vegetal y vamos a contribuir con una pequeña barrera a quien no siga avanzando la desertificación en la energía metropolitana. El objetivo de la ceremonia fue sensibilizar a la opinión pública en cuanto a la necesidad de cooperar en el plano internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía. Los desiertos aumentan y el paso del tiempo parece jugar en nuestra contra. Es por ello que se busca iniciar un camino ambicioso de manos de Codelco, desarrollando un escudo verde contra la desertificación. A esto se suma que el tratamiento de las aguas de relave serán reutilizadas para el riego en el sector, lo que fue valorado por el Ministro. Esas aguas hasta hace muy poco tiempo atrás eran unos relaves que lo único que hacían era contaminar y si hoy día podemos recuperar esa agua y transformarla en un beneficio para generar un bosque, o sea, es un cambio entre 160 grados que es lo que tenemos que hacer a todo nivel. Espectacular. Por su parte, el Subgerente General de Desarrollo de Andina Héctor Gipsoto indicó que todas las acciones y programas que están impulsando en Codelco División Andina las llevan a cabo no solo por el presente, sino principalmente por el futuro de nuestro medio ambiente, siempre enfocados en el compromiso que hemos establecido a nivel corporativo y que se refleja en nuestra Carta de Valores y con las miras a nuestro proyecto de expansión 244. Nosotros tenemos el convencimiento de que podemos convivir las actividades mineras con la actividad agrícola que es la que está asentada en esta zona y esto es un ejemplo. Nosotros traemos agua de la cordillera con nuestros relaves y esa agua queremos ponerla a disposición de la comunidad para poder generar este polo que va a ser, para arreglar la desertificación, pero también va a ser un polo de crecimiento económico. Si todo marcha sobre rueda, ¿cuándo ya estaría ejecutándose este proyecto de acuerdo al impacto ambiental que es el estudio que falta para hacer? Bueno, lo que tenemos hoy día es terminado el proyecto de forestación de este predio y hoy día estamos esperando fundamentalmente disponer de las autorizaciones para usar el agua, una mayor cantidad de agua del tranque que esperamos tener en los próximos meses. Las acciones que Codelco se encuentra impulsando buscan impactar en el beneficio del medio ambiente en pro de las futuras generaciones, pero se tiene contemplada una iniciativa de estos alcances para el Gran Valle de Aconcagua. Claudio Flores, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco, lo responde. Sin lugar a dudas, nosotros estamos viendo aquí partimos en esta zona porque además tuvimos la invitación del Ceremi, ¿no es cierto?, de Agricultura de la Región Metropolitana y el director de CONAF de la Región Metropolitana. Ellos fueron, y haciendo justicia, ellos fueron los primeros en demostrar un interés en materializar esta iniciativa acá. Pero sin lugar a dudas que estamos abiertos también, después de un proceso de estudio y de relacionamiento con las autoridades, de ver qué podemos hacer en el Valle de Aconcagua, en particular en la provincia de Los Ángeles, San Felipe. En estas cerca de mil hectáreas pertenecientes al Fundo La Cabrera y La Leona de Codelco, Chile, División Andina, se pretenden forestar con Algarobos, un proyecto que tiene que estar visado por lo que es el Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, se espera que todo marche sobre rueda y aquí a cinco meses más se comience con la forestación. Desde la comuna de Tiltil fue el informe de los enviados Rodrigo Ulloa en la Cámara, Luis Aranda, BTV Noticias.